¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy como pueden ver estoy iniciando lo que son los packs de Halloween. En este caso el primero es de calaveritas. Ya ansío hacer el de calabacitas porque a mí me encantan, me encantan bastante también. Y bueno, creo que las calabacitas esas sí son las únicas con las cuales puedes personalizar en octubre y noviembre. Bueno, noviembre casi no, pero bueno, octubre. Porque yo siento que las calaveritas ya son como más para todo el año, pero las calabacitas son más de este mes. Así que quiero hacer también varias cosas de calabacitas que ya tengo unas hechas, solo faltan las previas y todo eso. Así que en este día pues no son calabacitas, son calaveras. Y espero que te gusten. Ya sabes que los enlaces siempre te los dejo en la descripción. Y un poquito más abajo te dejo un link por si tienes problemas con las descargas. Ahí tú lo vas a leer y vas a ver que vas a solucionar los problemas que tengas con la descarga. Bien, vamos entonces a empezar con lo que son estos packs. Que el primero pues son tres cursores. Les menciono que estos no van a ser los únicos cursores que voy a hacer. Solamente que bueno, quería compartir este pack de iconos y ya quería compartir estos cursores. Estos cursores son de calaveras y te los voy a pasar a mostrar. Esta es la vista previa y son animados. Como puedes ver te comparto este cursor que fue muy pedido desde que hice el tutorial de cómo crear un cursor animado. Este fue el que yo creé y bueno, a muchos les gustó. Así que por eso te lo traigo a compartir en este día. Y como pueden ver los anteriores es una base que creé yo que son de huesitos. Me encantó demasiado esta base, me encantó muchísimo. Y bueno, espero que te gusten. Bueno, estos vendrán siendo los cursores, espero que hayan sido de tu agrado. Ahora vamos con la siguiente carpeta que son packs de iconos. Son seis packs que igual vienen en un archivo de Winrad. Le van a dar clic derecho a extraer aquí y van a tener lo que es la carpeta de lo que se hayan descargado. Te voy a pasar a mostrar a continuación las vistas previas. Estos vendrán siendo todos los iconos. Como puedes ver vienen siempre en ICO y en PNG para que los utilices como tú quieras. Para aplicar los iconos puedes hacerlo con Icon Packager o manualmente. Manualmente pues a tu carpeta, siempre debe de ser una carpeta. Le puedes dar clic derecho propiedades. Después te vas a ir a personalizar, cambiar icono. Y aquí vas a buscar la ruta donde tengas este pack. Vas a seleccionar el icono que más te guste. En este caso voy a seleccionar este. Le vas a dar en abrir, aceptar, aplicar, aceptar. Y nada más vas a esperar tantito en lo que se cambia. Si no presionas F5 y listo. Vas a tener aquí personalizada tu carpeta. En el caso de querer personalizar absolutamente todas. Lo que tienes que hacer es ir a Icon Packager. Si no lo tienes en la descripción te voy a dejar un enlace para que lo descargues. Y lo que tienes que hacer es básicamente lo mismo. Solamente seleccionar el mismo icono que a ti te haya gustado. En este caso si tú tienes un tema. Por ejemplo yo tengo aplicado este tema ahora. Si tú quieres aplicar otro tema. En el mismo tema que estás utilizando. Porque es medio oscuro y combina perfectamente bien. Lo que tienes que hacer es ir a Icono y Cursor. Después a Folders que está aquí. Y aquí darle doble clic. Y hacer exactamente el mismo paso. Vamos a dar en Buscar y buscamos donde tengamos el icono. Y tenemos que hacer exactamente con todos. Hasta la última folder que es esta. Que es esta que está aquí. Tienes que hacer lo mismo con esta, con esta, con esta. Con esta y con esta. Tienes que cambiar exactamente las mismas folders para que se te cambie después. Simplemente vas a dar en Aplicar Cambios y listo. Vas a tener personalizadas tus carpetas. Bueno, esto vendría siendo todo del video. Espero que te haya gustado este primer pack. Para que estés más al tanto. Recuerda activar las notificaciones de mi canal. Entra a mi canal y activalas. Para que te llegue a tu feed. O a tus videos más recientes de tus suscripciones. Que te llegue este video. Porque últimamente, pues, YouTube anda súper mal en ese sentido. Bien, espero que te haya gustado este primer pack. Este primer video. Muchísimas gracias por vernos hasta el final. Por darle like, comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Que será mañana. O el lunes. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.